Pues también comete errores y también se va a enamorar de mujeres que no deberían. Prohibidas, prohibidas. ¡Ay, Dios mío! Bueno, el próximo lunes pongan mucha atención porque en punto de las 9.30 de la noche todos vamos a ser testigo del gran estreno de Las Hijas de la Señora García. Suena fuerte el título, ¿verdad? Bueno, pues para contarnos más detalles de esta historia nos visita un hombre que, miren, ya con solo sonreír, ya si quieres ni hables, ya con eso, ya con eso nuestro querido y además con sentido de la casa, Emanuel Palomares. Saludos, gracias. Está bien, está bien. Queremos aprovechar y exprimir tu presencia en este bonito foro, Emanuel. Porque quiero que nos cuentes sobre esta historia. ¿Cómo describirías a la señora García y a sus hijas? Ay, bueno, unas mujeres que vienen con mucha hambre de quedarse con todo, básicamente. ¡Ay! Así. Bueno, interpretado. Derecho, a la yugula. Sí, y interpretado por María Sorte, por Oca Hiner y Lavelden, ahora sí que la mamá con las hijas. Ajá. Y manejan ambición. Yo me atrevo a decir que el personaje de Las Hijas, ellas vienen un poco manejadas por lo que su mamá les dice. Y esta es una señora, ahora sí que atípica, las mamás del deber ser, ¿no? Ay, bueno, pero platícanos también de tu personaje, de este hombre que es toda una perfección llamado Nicolás Portilla. Nicolás Portilla, pues, no sé si perfecto, así se muestra, recto, de estos hombres que saben qué es lo que quiere, por supuesto, líder de una empresa, el consentido de la familia. Nada más no le digan a mis hermanos. Se enojan, pero es la verdad. Quédate nosotros y millones de mexicanos. Y justo hablando de familia, ¿por qué no nos cuestas un poquito de esta familia Portilla? Pues sí, la familia Portilla o una familia con una empresa poderosa, económicamente tienen mucho dinero, por eso la señora García se antoja un poco de lo que ellos tienen. Ok. Pero es una familia con valores, por supuesto, digamos que han vivido con mucho dinero, con muchas cosas lujosas a su alrededor y cuando empieza la historia así los vemos. Pero cuando llegan estas mujeres, las cosas empiezan a cambiar. Oye, ¿qué tanto el amor por una de las hijas de la señora García pondrá frente a frente a los hermanos Portilla? Sería revelarles mucho, señores, pero este Nicolás Perfecto, del que me hablabas al principio, pues también comete errores y también se va a enamorar de mujeres que no deberían. ¡Oh, prohibidas, prohibidas! ¡Ay, Dios mío! Pero yo sé que al público le gustan esos amores prohibidos, yo espero, así que estén atentos. ¡Uy, ya nos dijiste todo con esto! Bueno, pero tienes un elenco espectacular, estelar, cuéntanos. Estoy feliz de trabajar con María Sorte, con Guillermo García Cantú, que siempre le digo, eres un grande, Guillermo. Con nuestra compañera, Rock, la Rock, sí. Ya nos tengo que contarles que tienen que estar muy orgullosas como equipo, Rock está siendo un personaje espectacular, drama, pero importante. Tremenda actriz, Roxana. Sí, 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 está muy contenta de ella también, yo aquí hablando por ella, no, pero sí es cierto, ella me decía ayer que estaba muy contenta y el elenco en general, tenemos el elenco de primera, como siempre sabe hacer el productor José Alberto Castro, elige sabiamente lo que quiere. Sin duda un elenco multiestelar, pero oye su presentación a prensa, a ver, comienza los nervios, se liberan los nervios, cuéntanos. Pues más bien empieza la emoción, porque nosotros tenemos 14 semanas grabando, imagínate eso, nos falta más o menos la mitad, entonces estamos seguros de que el proyecto que traemos le va a gustar a usted en su casa, a la gente, como sabe que se lo merece el público, cosas bonitas, entretenidas y dramáticas, por supuesto. Pues, Emanuel, sin más, invita al público a ver este gran estreno. Por favor, usted no se pierda de ver a Brandon Peniche, a Juan Diego Covarrubias, a Macarena Miguel, a un gran elenco, además los menciono porque son mis hermanos, en las hijas de la señora García, una mujer ambiciosa, como ya les comenté, imprudente, que va a cometer muchos errores, a ver cuáles van a ser las consecuencias. Ahí estaremos pendientes de los errores de todos los personajes, incluyendo el tuyo, querido Emanuel Palomares, gracias por visitar, cuéntamelo ya, que sigan los éxitos, siempre bienvenido a esta tu casa. Gracias. Y sí, guapo, y gracias por visitarnos.